Siempre estoy soñando con la casa Dos pisos en el bosque con terraza Me dicen sin tesis que te pasa, men Juegas con fuego, quemas las brasas Y vienes la única que me abraza, quien Me podría estar siempre a mi lado, fiel Gracias padre por día a día proteger Gracias padre porque ya no hay falta pa' comer Y mis abuelos saben que La vida fue más que muy pura y que No se pa' tu sabas, la planta, los pies Pero aquí estoy pa' enseñarles también Es inutisivo lo que he dolorado No se falta nada pa' poder volar No se falta la universidad pa' estudiarte Tengo el estudio en la house pa' grabar Estoy trabajando duro pa' mejorar Oye papi yo te juro voy a coronar No se enfadan las promesas pa' demostrar Mírame subiendo que no voy a bajar Yo nunca he perdido la esperanza Solamente mis piernas se cansan El corazón no deja de danzar Dios me dijo mía la venganza y voy En la mía lejos de la falsa estoy Viendo volar una bandada de chorobis En el paraíso estoy contra me doy Y el niño que me apuesto es como un convoy Hijo de puto a mi se me da la plata como una grigola Ya me metido fuerte porque lo que toco sale de calidad Si te sigo hace lo suyo lo saca todo de la normalidad No puede nacer nada porque rompe los límites por demás Lo que tu dices me nido a menos no me puede llegar a importar Yo se te lo que se escapa y aun así siempre me vuelvo a asombrar Que mierda importa tu Grammy y la famous si no me puede acompañar Si son las 7 y me hay todos durmiendo mientras yo las voy a arraigar Yo estoy soñando pero con las viejas en la tierra y la mente en el cielo Estoy haciendo sin importar que hablen toda la mierda que yo quiero Si estoy rapiendo, si te regalcito hasta la viaja es porque yo puedo Pa' que soy rápido, si quede fiat de ringer el entalamos luego No puedo evitar romper esa pista, siempre yo me dueño del juego Llámalo como tú quieras, ni tú eres pertojo rapiendo de lego Lo único que sé es que cuando me lo propongo manito Yo le llevo, si me demoro no hay drama, tú sabes la vida transea del perro Siempre adelante, voy trabajando solo porque ya nadie espero El tramo sale bien flex, siento en acrim pero yo siempre estoy rapero Tengo los tres como un rasta pero si te pasas te listo me acero Me saco foto entre los matorrales de marihuana de posero Me siento siendo abestido y eso que me empelleo pequeño guerrero Toda esa raza está creciendo 6 veces más rápido que mi pelo Que te pega haciendo dinero la musica, tanta feca, no supero El día a que le metas, mato lo que come pelo Lo compré en un 05, compré la semilla, la ponte y la espero Más vale una febia, cultivar que si me quieren Eso lo aprendí cuando semillaron, la perdí y coseché de perro Panamédico con todas esas semillas, a lo nuevo, certero Quiero money de fardos pa' invertir Que a mi gente no pares de reír Si quieres que salga tienes que ir tú El esfuerzo y paciencia a vivir Tengo flow como future, my life is good Prendo el micro, me encierro y fumo en shock Listen to me, music beats, I look Flow exotic como Bunny, me, me look Que a mi gente no pares de reír Caca a vivir No se pierda No se pierda No se pierda interconnect No se pierda No se pierda Intentito Tu multifo No se pierda Y decir Y Na Bien No se pierda ilateral